Buenos días familia, ¿cómo vamos? Vale, a ver, no me enrollo mucho, me pongo en contacto con vosotros para recordaros que queda muy poquito ya para la Navidad, para Diciembre más que nada, no sabemos este año cómo sea la Navidad, pero bueno. Y recordaros, como estos seis años anteriores, El Dorado va a realizar su campaña navideña de recogida de productos para los niños. Pues por desgracia, la situación que estamos viviendo mucho, pues si ya en años anteriores la situación que viven muchas familias ya era penosa o tenía su dificultad, pues con esto del coronavirus se ha incrementado, por desgracia. como digo. Entonces, vamos a ver, me he puesto contacto con Cáritas, me han pedido por favor que se iba a hacer esta campaña este año, aunque el bar esté cerrado. Yo voy a estar aquí los domingos, voy a estar de 12 a 1 del mediodía, por los que os podéis pasar y os queráis pasar, repito, los domingos de 12 a 1 voy a estar aquí yo en el bar para recoger. ¿El qué? Pues este año me han pedido que a ver si podemos recoger leche en polvo, potitos, toallitas húmedas para los niños y pañales. Esas cuatro cosas son esenciales, es lo que más les está faltando ahora mismo a estas familias. Son cosas más caras, son cosas que menos acceso nos pueden tener estas familias. ¿Vale? Entonces, una vez más sé que vais a responderme, que vais a responderles a ellos. Este año va a Cáritas Antiocesana de La Rioja, ¿eh? Pero va a esas familias, va a esos niños. Estos días se está hablando mucho de la vacuna del COVID. Pues mientras todo eso llega, vosotros, vosotros sois esa vacuna. ¿Vale? Sois esa vacuna, pero no solo con estos actos, sino con el acto día 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 a día, ¿vale? Con esa sonrisa al panadero, con esa sonrisa al carnicero, con esa sonrisa. Eso es lo que nos hagan los demás, que a vosotros mismos os va a llevar a tirar para adelante en estos tiempos tan jodidos. Así que, bueno, repito, los domingos voy a estar de 12 a 1 de medio día, aquí en el bar, tanto el tiempo de que mantengamos el bar cerrado como cuando estemos abiertos, cuando volvamos a abrir. Campaña navideña recogida. Leche en polvo, botitos, toallitas humedadas para los niños y pañales, de cualquier tipo, también para los niños, ¿vale? Cuento con vosotros. Y por favor, al no haber carteles y no haber otra manera de difundirlo, por favor, difundirlo en vuestras redes sociales, que llegue al mayor número de gente posible. Los que no podáis venir a los domingos o por lo que sea, intentad ponernos en contacto conmigo y haremos lo posible para ir a buscar eso, ¿eh? Y lo dicho, que vaya todo bien, seguimos por el camino y seguro que esto entre todos nos hagamos adelante. Gracias. Y este aplauso de antemano va para vosotros. ¡Ánimo!